Pelotas Para mí mis 15 años fueron una ilusión, algo bien grande, algo, un sueño De que tus papás te presentan como una princesa Porque después te vas a convertir en reina Para mí significó que me lo merecí, que me porté bien, que no tuve novia antes de los 15 años, que saqué unas calificaciones Es ese momento en el que tú dices, soy yo y nada más yo, entonces si te quieres ver más bonita que todas, quieres lucirte más que todas, entonces ya ahí nadie puede apacarte Mi nombre es Katia Lilibet, tengo 19 años y estamos en Guadalupe, Nuevo León Ella es mi hermana Ana Karen, aunque trae esa camisa la quiero mucho Ella también la quiero mucho Bueno, especialmente en Nuevo León, la fiesta de 15 años tiene el objetivo principal de presentarte ante la sociedad Te hacen una misa para empezar, ¿no? Para recibir la bendición de Dios Luego en tu fiesta entras, bailas con tu papá, eliges a tu chambelán que en muchos de los casos es el niño que te gusta o tu primo, tu hermano El hombre con el que vas a hacer tu primer baile después de tu papá El vestido es una parte muy importante, sí es ir a ver muchos, pero hay uno, uno entre todos que te alumbra, que te hace ver Y a partir de él se elige todo, pasteles, arreglos de mesa, las invitaciones, todo tiene que ir al color de tu vestido Es que toda la vida ha sido como que el amor por tigres, entonces al momento de decir 15 años, pues tigres Quiero que no nada más se demuestre que estoy cumpliendo 15 años, sino todo el amor que yo les tengo a ellos Pues mi hermana es muy rayada, pero de que ella inicia sus 15 años, ella también utiliza Converse, entonces a mí me llama también la atención Y así como ella lo quiso, pues yo lo quería mejor Primero que nada, para conseguir el video, yo quería que ellos me prestaran el uni Me pidieron imágenes, me pidieron que les demostrara, sí Les empecé a contarles de mi historia, les enseñé mis converse, porque traía converse con logotipo Al momento de ver eso, pues ya me dieron en paz Estuvimos disfrutando de lo que es la cancha, de todo el estadio para nosotros solos Les enseñó el cojín de mis 15 años El cojín lo usamos en la iglesia Pero pues yo lo sé por firmas Este está firmado por Lucas Ayala, que es mi adoración Al momento de entrar a la iglesia, pues lo usé para encarme, para pedirle a Dios que en estos 15 años me diera mucha alegría y muchas bendiciones Fue un sueño hecho realidad Soy Edith Hernández, soy dueña de la Casa de las Quinceañeras en León, Guanajuato Y aquí tenemos una gama de vestidos que están realizados con tema futbolero Mi eslogan es el vestido de tus sueños El tema futbolero proviene de una fotografía en internet que circulaba del vestido de las chivas, que era lo más naco, lo más horrible Entonces yo le comenté a mi hija, le dije, yo me voy a hacer el propósito de que los vestidos de fútbol no se vean nacos Se ve algo agradable y se ve algo realmente chic, o sea, wow Empezamos con el de chivas porque soy originaria de Guadalajara Casualmente, cuando todavía no se le ve el escudo, me preguntan que si es del Capitán América Ay, yo todavía me siento más orgullosa Cuando mis hijas vieron el vestido, voltearon a verme directamente y me dijeron, lo lograste Es mi cuarto aniversario como tienda de la Casa de las Quinceañeras Cada año organizamos una pasarela y regalamos un vestido Pero como ha tenido mucho éxito, en esta ocasión va a haber dos pasarelas y se van a regalar dos vestidos Cuando la niña dice, yo quiero mi vestido con el Equipo León El papá es, yo, 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 y la mamá dice, no, quiero mucha piedra, mucho glamour Hoy en día las princesas son bien de hueso colorado El obstáculo, principalmente la mamá y aunque no lo queramos aceptar como mexicanos, la familia es matriarcal Aunque el papá trabaje y lleva el dinero, pero aquí en México todavía se hace lo que la mamá dice La pasión existe, la pasión existe dentro de cada quinceañera Si nacemos con ella en la sangre y la vamos aprendiendo y la firmando poco a poco Felicidades, ganaste el vestido de tus sueños Pasa Desde pequeños mi mamá ha sido muy aficionada a los tigres, ¿no? Pero en realidad a mí no me nacían, yo no decía de que, ah, pues sí, mamá, pues te apoyo, ¿no? Pero en cambio yo veía al equipo contrario de los rayados y decía, a mí me gustan más esos colores A mí me llama más la atención el blanco y el azul, las rayas, las líneas, me gustan Mi papá sí le gusta el fútbol, pero no tanto como mi mamá Esas son las fotografías de mis quince años Sí, iba de los colores, de hecho mis hermanos también iban todos, iba del color La única, pues la rayadilla, vemos que va de luto, entonces se hubiera visto más bonita con esos colores Pero no lo quiso hacer La selección mexicana es un equipo en verdad que nos puede unir Además de que te pones la verde, porque sí no la ponemos Pues podemos apoyar de alguna manera a los jugadores que no son de mi equipo Por ejemplo, en este caso, Alan Pulido, que va al mundial Y ahí sí puedo yo decirle, ah, no, qué padre, metió golo, qué buena jugada hizo Ahí sí lo puedo decir Pues a lo mejor ahí se atreve, yo no Aunque sea de rayados y esté en México, no, no me va Ahora que traemos la emoción del fútbol, la cautivación Un fuerte aplauso para Carmen A pesar de que uno lleva en el equipo del corazón Llámese América, llámese Chivas La nación te llama, a final de cuentas Escogimos un diseño totalmente diferente Para que el escudo de nuestra nación realmente seduzca a la gente Yo quería algo que se viera espectacular Algo que conmoviera nuestros sentimientos como mexicanos El escudo de la selección mexicana Dicen que los más apasionados somos los mexicanos, ¿no? El escudo de la selección mexicana